quien sorprendió a sus seguidores fue lucía méndez al revelar sus verdades razones por la que no regresa a las telenovelas aunque no cerró la posibilidad o hacerlo en el futuro a través de su canal de youtube la actriz respondió algunas preguntas de sus seguidores y entre ellas una que la cuestionaba sobre por qué no la han visto en algún proyecto de tv la también cantante quien se encuentra en medio de la gira de conciertos divas reveló que si bien ha habido varias propuestas pero ninguna la ha convencido hasta ahora hay varias empresas que me están ofreciendo participar como actriz ya sé que ustedes me quieren ver pero no me han ofrecido nada a la altura nada a lo que yo diga bueno me encanta lo voy a hacer sinceramente no detalló lucía méndez añadió que las actrices de su generación las han tenido olvidadas no sé por qué la verdad las actrices de mi generación de pronto nos han tenido un poco olvidadas o no sé qué pasa sin embargo destacó que a pesar de ello no aceptará lo primero que le ofrezcan de alguna forma creo que no puedo hacer cualquier cosa sobre cuál sería el proyecto ideal con el que marcaría su regreso a la pantalla chica señaló en una telenovela que haya una protagónica joven y un protagónico maduro ahí estaré yo o en una serie que realmente tenga yo un protagónico maduro junto con una protagónica joven lo aceptaré y si me gusta el papel estaré muy contenta de hacerlo pero hacer un papel sólo por hacerlo no puedo finalizó no no Gracias por ver el video.